Y les comentamos también que más temprano en el estado de Varinas, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se refirió a la renuncia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la reelección para un segundo mandato como una decisión sensata y correcta. Escuchemos lo que dijo. Hoy se conoció la información de la renuncia del presidente Joe Biden a la candidatura presidencial. Luego de una gran polémica sobre su estado de salud, había grupos políticos y económicos que presionaron a Biden para que mantuviera su candidatura a Trocha y Mocha. Y él anunció que iba a hablar con su familia. Y luego de hablar con su familia, ha anunciado formalmente su renuncia por razones de salud y de edad. Creo que ha tomado la decisión más sensata y correcta. Priorizó a su familia, a su salud y se dio cuenta que a esa edad y con la salud debilitada no podía asumir las riendas de su país y menos una candidatura presidencial.